De hecho no había puesto grabar, pero sí, bueno, a ver, como está estructurada, de hecho eso nos ha faltado trabajarlo para explicarles cómo opera esto. Realmente tu aplicación, tu aplicación funciona, bueno, a ver si puedo hacer como un diagramita, va a ser más fácil de explicar. Ahí está en lo que David igual saca la previsualización. Oh, te quedó genial. ¿Cómo hicieron eso del video? Está viendo su aplicación y mira, pusieron como un video de login, no sé cómo. Ah, es un GIF. Ah, ok. Es que los GIF, no sé si en, ¿y si lo ves en Android? ¿Si lo ves bien? Se tarda mucho en cargar, o sea, es por el tamaño del Android. Es que los GIF son muy poco eficientes. Sí, quizás será mejor un video. Como fondo, o sea, pero necesitamos que sea fondo de pantalla. Ah, sí, pero sí se puede. Ok. Nada más que habría que acomodarlo ahorita. Pero sí, es que sí está... Bueno, se tarda en cargar la primera vez, ¿no? Después ya no. Sí. Sí, es la primera vez. Yo, por ejemplo, acá sí vuelvo a entrar. Sí, sí, ya se voló. Sí, porque ya se queda cargado un caché. Exacto. Aunque habría que verlo con... De los GIF también me preocupa un poquito para los teléfonos de gama un poco más bajos. Luego como que se traban un poquito para procesarlo. Bueno, como funciona es que, o sea, básicamente, nosotros estamos aquí, ¿no? Estamos aquí. Y de este lado tenemos a Firebase, ¿no? Bueno, esto ya creo que alguna vez lo habíamos visto. Tenemos el Firebase de cliente. ¿Sabes qué es el Firebase de cliente? O de... Sí, bueno, es de su aplicación, ¿no? El que ves de hace. Y tenemos el Firebase de AppHive. Y acá tenemos la... Aquí tenemos el AppHive Previewer. Y acá tenemos tu app compilada, ¿no? O sea, la aplicación que ya publicas en la tienda. Y aquí tenemos al usuario. Que bueno, podría ser tú o podría ser quien sea, ¿no? Mientras... O sea, tú cuando estás trabajando en tu aplicación, tú trabajas sobre AppHive, que este es como el AppHive Editor. Editor. Y realmente AppHive Editor también se alimenta de la base de datos de Firebase. Y esa misma base de datos da vida al Previewer y así tú puedes estar previsualizando en tu aplicación. Entonces, cada vez que tú entras aquí al editor y haces algún cambio, lo que sucede es que ese cambio que tú hiciste en el editor, se guarda en la base de datos de Firebase de AppHive y eso actualiza el previsualizador y eso muestra tu aplicación. Entonces, realmente este Previewer, pues básicamente es como solamente... O sea, solamente se basa en toda la estructura de la aplicación. Y toda la aplicación que creas, toda la aplicación que generas, es solamente un archivo de... Es un JSON. Si se los muestro, por ejemplo, en la... No sé. Por ejemplo, esta aplicación que estamos viendo de David. Si esa yo la abro en... En AppHive. Puedes ver que, o sea, aquí es básicamente su aplicación que tiene él, ¿no? Y esta es toda la aplicación y ya están las páginas y todo. O sea, toda tu aplicación es solamente un JSON, básicamente. Ahora, lo que sucede cuando se compila la aplicación, o sea, es que tu aplicación, pues, se copia a una versión compilada que no depende del servidor, pero sí que tú te creas un propio proyecto en Firebase del cual se suministra la app compilada y ahí, pues ya puedes... Y esta app compilada es la que tú visualizas. Realmente, la aplicación como tal, la seguridad que puede o no llegar a tener depende por completo de la lógica que estés implementando. O sea, de decir, bueno, tener cuidado, de decir, pues, bueno, en esta sección, pues, el usuario va a consultar X o Y cosa de la base de datos, ¿no? Pero, bueno, depende de la lógica que tú acabes estructurando. ¿Qué cosas hay que tener cuidado? Pues, hay muchas cosas que son un poco más obvias, de decir, bueno, si vas a hacer... Si vas a guardar como cierta información, pues, fíjate en qué rutas haces la obtención de los datos y en qué rutas no. Y, pues, que quizás que el usuario primero esté logueado y si no está logueado, pues, agregar estos procesos de verificación para saber si el usuario está logueado o no está logueado o regresarlo. Aunque también tener en cuenta que muchas consultas de la base de datos, pues, las haces dependiendo del ID del usuario. Entonces, pues, si el usuario no está logueado, no podría llegar a esas secciones y, pues, eso lo hace seguro. Pero sí va a depender un poquito. Ahí es un poco difícil de decirlo porque depende mucho como la lógica que organizes. Nada más que, bueno, no guardes como datos delicados en una ruta de la base de datos que después recupere y se los muestres a cualquiera, ¿no? De cosas un poco más obvias. Ahora, hay otra capa de seguridad que realmente es la capa como más importante que tiene que ver con las reglas de seguridad dentro de Firebase, que realmente, pues, es el único backend que tienes. O sea, ese es tu servidor y quizás es la parte más sensible de la información. Nosotros, cuando te cargamos la aplicación, ya viene con una serie de reglas. O sea, hay una serie de reglas que permiten leer o no leer cosas de la base de datos. O sea, por ejemplo, este link que envió ahorita David, si tú lo intentas abrir, no lo puedes abrir. Yo sí lo puedo abrir porque soy administrador. Pero tiene que ver con que, pues, revisa, o sea, estas reglas, por ejemplo, aquí en proyectos, revisa quién puede leerlo y quién puede escribirlo, ¿no? Y dice, a ver, dependiendo si el usuario está autenticado o no está autenticado. O sea, por ejemplo, aquí, digo, leyendo un poco esto, dice, dentro de la ruta de proyectos, dentro de la ruta del proyecto ID, se puede leer, pero, por ejemplo, las paletas custom se pueden leer, pero ¿quién las puede escribir? Pues cualquiera que esté autenticado, o sea, que el usuario autenticado no esté vacío. Y, o, bueno, y más bien, y que ese usuario esté dentro de una ruta en la que, bueno, pertenece como al dueño del proyecto. Hay varias, o sea, realmente es todo una... Desde aquí puedes controlar quién puede leer o no leer partes de tu base de datos. Nosotros, cuando se compila la aplicación, precargamos ciertas reglas que funcionan para que alguien no pueda, por ejemplo, acceder a los miembros registrados en tu aplicación o a su data, salvo que sea el propio usuario. También hay partes que no son escribibles, que se escriben solamente mediante funciones, y eso está precargado. Hay una parte de seguridad que, bueno, si bien está... O sea, está complicado, tendrías que... Pues sí, la conexión viaja cifrada y tendrías que saber cuál es la URL que consultó y cuál es la ruta. Sí podrías limitar parte de estas... De las consultas mediante una red... Una forma de las reglas de Firebase. Realmente, trabajando las reglas de Firebase es la forma más segura que puedes tener para gestionar la aplicación. Porque, en general, pues el manejo de las sesiones en tu aplicación, el que alguien esté logueado o no esté logueado, depende directamente de la lógica de Google. Entonces, hace bastante seguro que, pues, digo, no pueden como inyectarte para hacerse pasar por alguien más porque ese sistema de inicio de sesión está gestionado por Google. Es el mismo que ocupa para sus sistemas. Lo que sí es que se podrían agregar una serie de reglas que de eso, bueno, está un poquito largo para verlo ahorita, pero yo creo que generaremos como una serie de videos. Hay mucho en Internet ya acerca de las reglas de Firebase que pudieras ir creando como tus propias reglas para amarrar ciertas rutas de datos que quisieras que solamente fueran elegibles por X o Y usuario. Pero bueno, sí puedes estar restringiendo más. Aparte de las reglas default que nosotros ponemos, puedes restringir las lecturas a ciertas rutas de decir que cada usuario pues solamente tenga acceso, o sea, que no solamente dependa de las funciones que tú agregaste, sino que realmente esté bloqueado a nivel base de datos dependiendo de la sesión del usuario. Y eso, de hecho, yo creo que sí es un tema importante a tratar, pero hay que hacer pues una serie de videos. No lo hemos hecho aún porque estamos intentando armar una forma en la que puedas administrar esa, o sea, como lo que hacemos con la base de datos que al final, o sea, esta base de datos que tú tienes acá es la misma base de datos de Firebase, pero de una forma un poquito más user-friendly. Entonces, esa misma lógica queremos aplicar hacia las reglas de la base de datos. Entonces, pues queremos esperarnos a hacer como un poco más esa lógica, aunque ahorita, pues sí, como se cargan al proyecto, nosotros cargamos unas reglas de seguridad default y tú podrías generar tus propias reglas, nada más que sí hay que aprender un poquito a cómo funcionan las reglas de seguridad de Firebase para aplicarlas correctamente. ¿Puedo hacer eso? Sí, o sea, en general, la recomendación ahorita es, pues nada más ten cuidado con cómo agregas las funciones y dónde pueden llegar los usuarios adentro de la aplicación sabiendo que estén logueados y las consultas. Eso es como paso número uno de lo que hay que hacer para que no sea vulnerable la aplicación. Y paso número dos, ya yéndose un poco más a un tema detallado, pues es dentro de las reglas de Firebase que son libres de gestionarlas también. Bueno, no sé si David, ya pudiste abrir la... ¿Hola? Sí, perdón, ya estoy. Si quieren les comparto la pantalla. Ah, sí, claro. Ya, creo que ahí puedes compartir. Gracias. ¿Ah? Este, bueno, esto es como el... Aquí está el... El administrador. Este, el primer error, bueno, que me está apareciendo es que... Cuando yo me meto ya directo a la... a la aplicación... a la aplicación... Gracias. Y si nos metemos, o sea, nosotros tenemos una página para mostrar el video. Entonces, cuando yo volteo, que este es mi video, nos comentaban que si le ponemos play y lo volteamos, este, se genera, o sea, ya se pone en pantalla completa. Entonces, no sé si se ve cuando yo lo giro. Sí. No se ve en pantalla completa. Se ve como el olor de sesos en blanco. Esto. Ah, bueno, lo que pasa es que tu video no... David, ahí en los primeros links que veías, los botones negros, tenemos algunos que jala el video exacto y no utiliza el visualizador de Vimeo. ¿Por qué no intentamos con esos? Beach, Windows, no. Esos deben de ser algunos que podemos utilizar para hacer esas pruebas. Que deberían de utilizar el visualizador nativo del sistema operativo. Y no sigue marcando, o sea, no se va en pantalla completa. Es que eso, eso creo que tiene que ver más con la relación de aspecto del video, ¿no? O es que si, o sea, si la relación de aspecto del video no da como full screen. O sea, sí, no sé, o sea, el, no sé si me explico como la, la, a ver, ahí tienes como la opción de, en ese video tienes la opción de full screen, ahí, ¿no? Sí, pero no me deja hacerle... Ajá, el problema es, aparece el botón, pero se encuentra, si no me equivoco, deshabilitado. Creo que por ahí se encuentra tal vez el detalle. Sí, lo que pasa es que creo que ahí tiene que ver un poco con la relación de aspecto. Lo que pasa es que, miren, en la barra superior, como tienes este de back, pues tienes a... Hola, hola. Hola, hola. Tarde, pero entré. Tienes como esta barra superior que ocupa una parte del, de la pantalla. Entonces, al quitarla, pues también reduces como el alto del video. Por ende, el ancho, o sea, para conservar la relación de aspecto, no alcanzaría a cubrir toda la pantalla. A ver, ¿en qué pantalla, en qué página tienes este? Está en VideoView, se llama. A ver. Ya, VideoView. Ah, no, pero esa de VideoView... No, pero esa no es esta. Ah, es que estaba viendo... Estamos, este... Ah, ya, ya, ya vi la otra. Sí. A ver, intenta... A ver, ¿qué tienes aquí? Vamos a ver cómo se puede ver esto. Ajá. Tienes el contenedor, y luego tienes ese VideoView. A ver, si intentas... A ver, pon, pon la... Pon el header. Ese. Ajá. Ponlo como con, no sé, 20 pixeles de alto. Ajá. Ándale, así. Y después... Y ponle abajo, ponle... Ah, no, ese mismo header, ponle un margen... Ponle abajo. Ponle un margen negativo. Loader margin. Hacia abajo. No, sé que tienes hacia abajo. Ajá. Ponle ahí 20. Y menos 20. Ajá. Sí, exacto. Bueno, menos 20, sí. O sea, menos 20. Ahí está. Ya. Ahora, al contenedor, al otro contenedor que tienes, donde tienes todo el video. El padre. Eso mero. A ver, ponlo al 100%. A ver, eso en el teléfono, cómo se ve. A ver, acuéstalo. Sí, ¿sabes qué? Es que la relación de aspecto todavía no va... No se supone que si está en el 100% el contenedor de... O sea, donde está el video, ¿debería abarcar toda la pantalla? Sí, pero es que está... O sea, cuando tienes el video, conserva como la relación de aspecto del video. Porque, o sea, ve la pantalla abarca, pero ¿qué harías con las...? O sea, si tu video tiene una relación de aspecto y una relación de... O sea, de la pantalla y el video tiene otra... Pues es como cuando ves en la televisión videos de series o de cosas viejitas que tenían relación 4-3 y que ves que están estas franjas a los lados. Lo que pasa es que la relación de widescreen, que es 16-9, no es la misma que en la de los teléfonos. O sea, no todos los videos abarcan full. Incluso hay videos de Netflix que puedes abrir y puedes ver estas franjas porque no está adaptado, no todos tienen como la... Déjame ver, ¿qué modelo es tu teléfono? Igual y te pasa un video que es... Es un Y9, un Huawei Y9. Y9. A ver. Ese tiene una pantalla. A ver, puedes ponerle mejor... Va a ser más fácil así. Puedes poner en alguna pantalla un botón, nada más para obtener las dimensiones de tu pantalla, porfa. Sí, claro. Déjame ponerle una en alguna. En alguna. Y pones un botón. Y le das un alert. Cuando le dé clic. Sí. Ahí dale en press. Y hay uno que dice get... No, 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 no. Antes, en APIs, abajo de... Arriba, arriba. Arriba, ahí. Hay uno que dice get... No, abajo. Ahí dice get the screen dimensions. Ese es mero. Y ahí dale un alert en el success y envía... Para que envíes como las dimensiones de la pantalla. Y... Ahí hay que ver cuáles son las dimensiones de tu pantalla. Pero esto va a variar, sin duda, en cada uno de los dispositivos. ¿En qué dimensiones te da? Jonathan, disculpa. Fíjate que me están... En la comunidad están diciendo que cuando usas el vibrador del teléfono, se cierra la app, te manda un error y buguea la app. ¿El de vibración? Sí, el de vibración. Ya me mandaron 20 mensajes con lo mismo. O sea, ¿pero por la actualización o qué? Sí, por la actualización. Ya. Déjame reportar algo. Un segundo. Vale, ya reporté ahorita. Ya nada más que me comenten y ya. A ver, esta entonces es de 603 por 320, ¿no? Sí. Tiene, o sea, si dividimos 603 entre 320, tiene una relación de aspecto de 1.88. Y tu video ha de tener... Es que mira, o sea, normalmente los videos de widescreen tienen una relación 16-9, ¿no? Y la relación 16-9, o sea, si divides 16 entre 9 es 1.77. Y si divides 600 entre 300, tiene 1.88. Es decir, o sea, la forma del video es distinta, pues. Entonces, ¿está dependiendo de cómo está el video? Dependiendo de las dimensiones del video. Y es que eso va a variar igual dependiendo del device. O sea, porque hay unos que tienen... O sea, la relación de aspecto en móviles no es fija. Ahora, también, o sea, algo que también puede... Por eso está esa opción de obtener como dimensiones. Que también es, por ejemplo, lo que hace Netflix en muchos de los casos. Agarra y hace... Bueno, hacen como variantes del video. U otra sería hacer como una adecuación del video. O sea, porque cuando la relación de aspecto de la pantalla es diferente a la del video, te quedan dos opciones. O le pones unas franjas, que es como lo que está pasando ahí. O haces el video como sumeado. O sea, como... Haces que abarque como todo el espacio y le cortas como la parte de arriba y de abajo del video. Para que... Pues para que quepa, ¿no? O sea, digamos, son dos rectángulos con dimensiones... Con diferente relación entre el alto y el ancho. Entonces, pues nunca vas a poder hacer que encaje uno en el otro. Claro. O le dejas espacios negros a una o le cortas la parte de arriba y de abajo a la otra. O sea, tienes que hacer alguna de las dos para que se adapte. Pero sí, nunca vas a hacer que hagan feed porque la... Pues sí, la forma es distinta, ¿no? Entonces no puedes... O sea, uno tiene relación de aspecto 1.88 y el otro tiene 1.77. Entonces, o sea, hay un espacio que sobra o que falta, ¿no? Claro. Ahí yo nada más tengo una pequeña duda. Cuando generalmente uno tiene la opción de utilizar el botón de pantalla completa, eso permite que el video abarque absolutamente toda la pantalla, ya sea con los márgenes o no, y remueva cualquier otro elemento, como digamos la barra superior con información de la batería y de la señal y demás. ¿Eso no se puede actualmente con Android? Parece ser que no. En iOS sí me lo expande. Sí, ahí sí hemos tenido éxito. Sí, pero en Android parece que no. Sí tendría que revisarlo. O sea, sí podríamos revisarlo para hacer el ajuste. Nada más que necesito entender un poco cómo funciona. Ahora, no estoy seguro que sean todos los Androids. Igual podría yo probarlo. La verdad es que sí, no me he metido demasiado a ver cómo es como el tema del media player. Claro. Entonces, pues nada más hay que revisarlo. O sea, yo creo que podríamos llegar a ajustarlo. Por ahora sugerirías que la mejor práctica sería primero tomar las medidas de la pantalla utilizando esa función que vimos. y a partir de eso, utilizando lógica, tomarla ya sean distintas versiones del video o recortar márgenes superiores para expandir los lados horizontales. Exactamente, sí. Tal vez eso sería... O sea, si quieres que sea así como full, full, ahorita sería como la solución inmediata. La otra, pues nada más necesito ponerme a investigar un poquito de cómo funciona. Porque realmente, o sea, esa opción que tenemos ahorita de VideoView, lo que hace es básicamente tomar la URL del video y reproducirla, pero no es... O sea, hay reproductores nativos del sistema que puedes llamar desde la aplicación. Claro. Pero bueno, eso sí, la realidad es que no está integrado ahora. Pero habría que ver. O sea, podría ser interesante hacer las adecuaciones en un componente, nada más que tengo que ponerme a investigar como algunas alternativas. Sobre todo, ¿las habíamos...? Alguna vez se probaron algunas, pero el issue que luego teníamos es que variaba un poco. Teníamos que hacer como algunas excepciones para ciertos modelos. O sea, cuando lo metes dentro de un WebView, pues como que el teléfono lo toma y lo entiende como la vista. Pero cuando quieres ocupar el nativo del teléfono, varían algunas configuraciones. Bueno, entre Android y iOS, sí es un hecho que cambian. Pero aparte, entre los mismos Androids, sobre todo justamente con Huawei, es que Huawei ocupa como su propia versión de Android. O sea, hace como muchas modificaciones. Entonces, hay que adaptarlo nada más para que no truene cuando mandes llamar el... Entonces, sí tenemos que hacer como algunas pruebas, aunque sí lo podemos... O sea, yo creo que es algo que podemos actualizar pronto. Aunque, pues sí, tal vez ahorita la alternativa sería hacerlo con base a las dimensiones de la pantalla. Yo realicé pruebas con Motorola y también me salió el mismo resultado que a David. Entonces, quizás... Claro, porque ahorita son WebViews, entonces no... ¿El VideoViewer utiliza un iFrame? Sí, de hecho, básicamente lo hace así ahorita. O sea, es muy similar ahorita el WebView y el VideoViews, son muy similares. Ahorita no estamos ocupando como la función activa del teléfono de video. Justamente porque no nos hemos metido como demasiado en la... En la opción de... De cómo... Pues sí, de conectarse como a la reproducción activa. Pero bueno, sería... Si es algo... Si es algo que igual... Pues planeamos... Planeamos trabajarlo. Entonces... Y no creo que sea tan complicado. De hecho, yo creo que lo puedo programar para una tarea para el siguiente update. Pero tardará un par de semanas. Pero sí es posible. Claro, claro, claro. Ok, ok. Perfecto. Con tal de entender ya un poco mejor la mecánica, cómo está funcionando, eso me deja más tranquilo. Sí, sí podemos. O sea, te digo, nada más es tema de integrarlo. Básicamente, casi cualquier módulo que exista, pues lo podemos estar integrando. Normalmente, digo, no integramos todo porque hacemos como las evaluaciones. Normalmente, cada cosa que está y cada función en la plataforma, pues evaluamos de ver alternativas antes. Pero, por ejemplo, sí. O sea, eso sí es algo que traía ya en mente hace un rato de decir, sí, el video vio así como está. Hay unas cosas que, pues sí, no tienes acceso. O, por ejemplo, no tienes acceso a tú generar controles externos. O sea, de decir, yo hago como con unos contenedores y con unos botones y hago como mi propio player, ¿no? Que sería algo que se podría hacer si ocupas el nativo del teléfono. Podrías jugar un poquito también con eso porque tendrías control sobre el reproductor desde una forma externa. Claro, claro. Pero sí hay que jugar un poquito todavía con ello. No lo hemos integrado ahí. Ok. Muy bien, muy bien. Sí, pero aún así, aunque lo hagas, o sea, ese maximizado, pues te permite justamente, como dices, ocultar el resto de los elementos porque ocupas toda la pantalla. Aunque, bueno, nunca vas a poder compensar la relación de aspecto. Eso sin duda, no sé. Seguro. Eso sí. Si no encaja, pues no encaja. Exacto, exactamente. No hay mucho que hacer. Pero bueno, sí, tal vez te daría ese beneficio. No sé si les sirva de algo, pero revisando la documentación de Vimeo, ellos permiten pantalla completa dentro de un iFrame siempre y cuando se declaren las variables de fullscreen y webkit allow fullscreen. No sé si a ustedes les sirva eso para que tengan la finalidad en lo que esperan. Puede ser, sí. No, no la he visto, pero podría ser. Ahora, habría que probarlo. Hay que probar, no sé. O sea, son... Habría que ver cómo piden ellos que te envíen esas variables. O sea, dentro del iFrame. Cuando tú en HTML metes un iFrame, le pones allow fullscreen. Lo pones en el chat. Digo, si lo quieren utilizar, tampoco es. Sí, 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 sí. Sí, está bien. Ya. También funciona así en YouTube. Sí, déjame verlo. Déjame ver cómo... Lo que pasa es que no es como un iFrame exactamente, pero es un kind of, ¿no? Ocupas como un componente nativo para previsualizar webs. Ya. Un tipo de... Pero no es exactamente. O sea, de hecho, no te dejan meter... Porque finalmente, o sea, ocupas componentes antiguos. Entonces no te dejan meter el iFrame exactamente. Pero habría que verlo. Ahora, de hecho, ahí se me está ocurriendo hacer un par de pruebas. También algo que podría funcionar rápidamente podría ser como, digamos, crear un website. O sea, generas ahí, no sé, un Heroku en... No sé, en unos 15 minutos generas un Heroku, generas un mini website. Ahí metes el frame, el iFrame, en ese website. Ajá. Y lo metes con las propiedades. Y entonces, y lo que insertas en la página no es el iFrame del video, sino el iFrame de tu iFrame. Ah, fue justo lo que intentamos, pero el segundo iFrame bloquea entonces la pantalla completa. O sea, meterlo como WebView, ¿no? Sí. Ah, claro. O sea, cuando le das, no te deja, no toma el primero, sino... Acá. Si lo abres en un navegador, funciona. Si lo abres dentro de la aplicación por el segundo iFrame, te lo bloquea. Ya. Sí, sí, sí. Sí, bueno, son detalles. Qué bueno que lo intentaron. Sí. Eso sería otra que se me había ocurrido. Pero sí. Sí, es que es distinto. Es distinto. No es exactamente un iFrame. Ya. Entonces, sí, hay que ver. Sí. Lo voy a checar. Claro, sí. Lo reportamos y vemos como qué podemos hacer. Plantear algunas alternativas. A ver. Me gustaría, lo que sí es que me gustaría hacerlo lo más genérico posible. Entonces, o sea, que no esté... Digo, Vimeo se me hace una excelente alternativa, pero igual YouTube, pero igual cualquiera podría tener como su propio player. Entonces, hay que intentar, necesitamos intentar hacer lo más genérico posible la opción, ¿no? Entonces, bueno, sí. Pero lo revisamos y yo creo que igual les tengo noticias en un día, más o menos, mañana. Igual, podemos verlo. Sí, claro. Gracias. Y nada más, teníamos otra pregunta sobre nosotros, en nuestra base de datos, como estamos haciendo una colección y adentro de esa colección haciendo otra colección. Ajá. En cuenta, para visualizar todos los videos. Porque cada video tiene su equipo requerido, su grupo de músculos y su tipo de workout. Entonces, para nosotros acceder desde la aplicación... O sea, para nosotros... O sea, nosotros queremos mostrar su... como tipo de... su equipo requerido. O sea, en esta parte. Entonces, como nosotros estamos tratando de acceder en esa parte fue en... Aquí. Entonces, nosotros mostramos... Ajá. No sé si lo vemos nosotros en la aplicación. Sí, te pasa... Ahí te regresa toda la regla, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces... Exactamente. Te regresa toda la regla. Nosotros necesitamos acceder a la variable nombre. Pero como el ID no tiene como un nombre ID, no podemos acceder. Una... Bueno, hay varias opciones de resolver eso. Una, puede ser que también sea un poco de la estructura de ver si realmente necesitarías tenerlo anidado, ¿no? O sea, porque puedes tener como muchas opciones adentro de eso, o... Sí, puedes tener muchas opciones adentro de eso. Ya. Y cómo... Pero, bueno... Te voy a decir cómo resolver eso y después vemos cómo lo de la estructura, de cómo... de cómo está estructurado. La forma de resolver eso justamente es ese problema de que no conoces el ID, entonces no puedes saber porque necesitas el ID, ¿no? Una forma fácil es hacer un global formatter previo. O sea, que obtienes la data, haces un global formatter y conviertes el objeto en un array. Entonces, lo que va a hacer eso es que tu ID va a ser cero porque lo vas a saber, ¿no? Y el segundo va a ser uno y así. O sea, básicamente al convertirlo de un objeto a un array, pues los IDs ya los conoces porque siempre son cero, uno, dos, tres, cuatro en ese orden con los contenidos, ¿no? No sé si me expliqué. Sí, sí. Cien por ciento. Entonces, con eso puedes acceder. Entonces, nada más accederías a equipo.cero. Nombre. Esa es una. La otra es pues que tú mismo hayas añadido ahí desconocidos ¿no? Que puedas acceder y la otra es pues no hacerlo anidado. Habría que ver pues también la... O sea, es que ¿cómo planeas agregar esos datos o por qué vas a tener muchos ahí? Es que nuestro cliente al final lo que necesita es que él pueda poner desde el administrador varias opciones. y con esas opciones obviamente nosotros podríamos hacer filtros y etcétera. Porque son... O sea, un video puede tener diferentes tipos que trabajan en eso. O sea, el equipo requerido puede ser, no sé, un tapete de yoga o pesas o diferente información. En un video puede tener más de un equipo requerido. Ya, pero realmente ahí lo que planeas es mostrarlo no con un Modify Contents sino con un App Collections, ¿no? Generar una lista con todos porque no vas a saber la longitud. Pero no podríamos leerlos con un ForEach y dependiendo de ese concatenarlo. O con un ForEach pero lo leas con el ForEach y ¿qué vas a hacer con los datos? O sea, vas a ir haciendo Modify Contents pero no vas a saber cuántos son o dónde los vas a ir poniendo. O sea, no... Es que un Add Collection to UI yo tendría que tener el contenedor, ¿no? Y ese contenedor es al final este pero yo lo único que necesito es meterlo en este. Sí, pero no vas a saber cuántos van a ser los que estén ahí, ¿no? O que vas a añadirlos con comas o cómo va a ser. Sí, con comas. Ah, claro, podrías irlos concatenando y generar un solo string con un montón de comas. Puede ser. Sí, podría ser. Aunque también, digo, no sé, o sea, en vez de hacerlo como en cada uno de los elementos, yo desde el admin, cuando guardaras las cosas, haría ese concatenado y, o sea, tal vez tendría como mi ruta, así como la tienes, tenerla como aparte, no sé, para otra cosa que lo quieras para tener las opciones, pero cada vez que cambien algo, haría el concatenado y tendría una sola opción guardada directamente en la raíz que ya trajera el concatenado con comas. Eso hasta lo haría más rápido para el cliente, ¿no? Sí. Porque cada vez que abriera no tendría que buscar, hacer el for each y hacer los concatenados y después meterlo, sino que nada más le haría una opción donde ya están todas esas opciones concatenadas. El problema es cuando tú queres hacer, cuando queremos hacer este, un filtro, ¿no? Con esa información. Sí, ahora, también ten en cuenta, de hecho, ese era lo siguiente que te iba a decir, no sé si ya se metieron como mucho a ver cómo funcionan los filtros, pero los filtros es de las partes que son un poquito más problemáticas cuando quieres, cuando tienes un montón de data y quieres hacer múltiples filtros. O sea, decir, a ver, muéstrame los entrenamientos intermedios que ocupen pesas, ¿no? Entonces, cuando quieres hacer esos múltiples filtros, hacerlos sobre la base de datos esta de Firebase, digo, sí se puede, pero necesitas mucha creatividad y puede ser un poquito complejo. Entonces, quizás ahí la mejor recomendación sería que, o sea, si vas a tener todos los entrenamientos, los metas a un algolia, que de hecho es con lo que anda ahorita lidiando este Oscar, no sé ahí cómo va con el algolia, pero igual podemos una o dos sesiones de estas para que revisemos bien cómo, para que pues entienda todo cómo opera el algolia, pero los metes al algolia, no sé si yo vi que es bien el algolia o no. Justamente vi uno de, justamente estaba revisando los filtros y vi un video, creo que es en el, uno de los videos que tienen en YouTube es que están utilizando el algolia. Sí, o sea, es que al algolia te da la gran ventaja de que ahí sí puedes, o sea, puedes hacerle 50 filtros y decir, a ver, quiero los intermedios que ocupen esto, que no ocupen esto, que sean los más vistos, que los haya lanzado, que los haya lanzado como novedad y estén como destacados. O sea, puedes lanzarle 20 filtros y te los regresas súper rápido y es muy fácil hacer los filtros. Entonces, cuando, si estás pensando en opciones para ser filtrado, eh, lo mejor, digo, de todas maneras vas a necesitar respetar como cierta estructura, o sea, está bien, o sea, que lo tengas como en hijos y así, pero lo mejor ahí va a ser mandarlo hacia, hacia el algolia y ir pensando en eso para ser filtrados. Y ahora, el mandarlo al algolia, pues no, no te quita como la base de datos local. O sea, al algolia lo ocupas justamente para hacer los filtrados, o sea, tienes como un clon de esa parte de la base de datos para poder hacer los filtrados, para poder hacer las búsquedas. Y una vez que ya encuentras el resultado que quieres, el resto de cosas operan con la, con esta base de datos. Podrían operar también con la de algolia, pero tú te va a salir más caro, porque esta no te cuesta por consulta y algolia sí te va costando en cada consulta. Entonces, al final operas con la base de datos de Firebase para ya, o sea, por ejemplo, esta pantalla de detalle, estos detalles sí van a venir de todas maneras de la base de datos de Firebase. Pero en la búsqueda ocupas otras opciones que te permiten hacer algolia. Sí, lo mismo con el buscador, ¿no? Sería con algolia. Sí, sí, definitivo. O sea, es que el problema que tiene Firebase es que te permite hacer solamente, o sea, te permite hacer un filtrado, solamente uno al mismo tiempo y la coincidencia debe de ser exacta y no aproximada. Sí, porque son no relacionales, ¿no? Es una base de datos no relacional, entonces no puedes hacerlo. Incluso aunque la hicieras con un MySQL e hicieras un like, aún así no es tan bueno como algolia. O sea, algolia, tú pudiste haber escrito mal pesas, lo puedo escribir con Z y aún así puedo encontrar resultados. Ok. Porque es muy inteligente, de hecho, incluso hasta te pones sinónimos y no sé, o sea, es muy inteligente los resultados. Entonces, lo mejor es mandarlo a, mandar esa información a algolia y desde ahí hacer los filtros. Entonces, pensando en eso, pues no te preocuparías demasiado por los filtros aquí en la estructura. Y lo que sí es que yo creo que guardando, o sea, si los quieres mostrar ahí, pues guardando un concatenado de los campos en un solo string, tal vez sería la forma más rápida. pensando en que, en que decir, bueno, tal vez eso lo haría un poco más lento en la de admin cuando guardes las, no sé, las especificaciones de ese curso, ¿no? O no sé, o sea, lo va a ser, no sé, este, punto cinco segundos más lento cuando lo guardes, pero te vas a ahorrar punto cinco segundos por cada uno de los usuarios y lo vas a guardar una vez y lo van a ver cientos o miles de usuarios, ¿no? Exacto. Entonces, mejor haces el proceso al momento del guardado y lo puedes repetir dos veces, lo puedes repetir nada más tener un string con todo concatenado y por otro lado tenerlos separados para ocuparlos para el filtrado de algodón. Ok. Y eso pues lo haría más rápido. Digo, eso pensando en la parte óptima y por lo que decías de obtener el ID, lo mejor es hacerlo con Erase y con eso resolves eso. Pero, o sea, aunque lo pudiera resolver así, lo pudiera resolver ahí y con un ForEach y así. De hecho, haciendo el ForEach ni siquiera necesitarías saber el ID porque cuando haces el ForEach te separa el item del ID. Y con el key, ¿no? Sí, y cada iteración es un valor. Entonces, tampoco necesitarías leer el ID. O sea, no sé, hay casos en los que sí necesitas, pero aquí no es realmente... O sea, hay otras soluciones mejores. Para resolver esto. Ok. Perfecto. Gracias, Jonathan. No, no hay de qué. Si quieres, pues pruébalo ahí y podemos hacer porque, sí, no sé, digo, igual que se introduzcan un poquito más a Algole. por los videos creo que... Bueno, en la directora de negocios trabajo como más Algole. O sea, digo, son como 10 videos. Ahí le vas adelantando a las partes que no, pero hablo un poquito más de la integración de Algole y pues más o menos ahí para que veas cómo opera la lógica. Y aquí podemos ver, podemos hacer como algún ejercicio tal vez hacia... Pues sí, hacia el guardado de Algole y hacia la consulta y no sé. O sea, tiene muchas cosas. Definitivamente tiene un montón de opciones de filtrado y de cosas que yo no he ocupado todas. Pero bueno, en la implementación que hice del API, en teoría podrías enviarle casi todos. Nada más hay que acabar entendiendo cómo funciona. Pero bueno, si abren uno e intentan cargarlos así y todo, podemos en alguna de estas sesiones revisar como este filtrado. Y ya. Perfecto. Gracias. ¿Qué pasó, Oscar? Hola, hola, hola. Mira, una consulta. ¿Por qué me cuenta todavía sigue saliendo gratuita? ¿O todavía no está eso? Todavía no sincronizamos las letreras. No le hagas mucho caso. Es que, de hecho, o sea, la parte de las etiquetas tienen que ver con las... Tienen que ver con la sincronización de pagos. Pero como ahorita nos metimos más al render, todavía no... Es que las que se sincronizan de forma automática son las que pagan desde la plataforma. Y las que pagan desde formularios todavía no. Pero lo que pasa es que el código de la parte de pagos en la plataforma hay que arreglarle muchas cosas. Entonces, por eso... De hecho, eso es lo que vamos a estar trabajando pues lo que queda de esta semana y la otra semana. Bueno, digamos, posterior a la... ahorita a revisar como estos temas con la actualización del previsualizador. Lo que sigue es este... revisar pagos. Y de hecho, realmente eso, o sea, solamente eso de pagos, de sincronizar las etiquetas y así, es lo que nos ha detenido de darles ya la opción de que tú puedas compilar desde tu panel. Eso, sí, es lo que nos ha detenido. Pero, ya, digo, yo espero un par de semanas nada más que acabemos de ajustar pagos. Pero de todas maneras, aunque tengas una etiqueta o la otra, pues lo demás, digo, estamos haciendo un proceso ahí a mano de chequeo. sí tenemos como las listas y chequeamos y se pueden compilar y todo lo demás. Genial. Gracias. Ya, ya, ya estoy, ya estoy aunque un 60% más o menos de entender al Golia y la integración ayer lo iba a hacer, pero porque como ya no entró la app, ya no, no, no quise probar mejor. Te digo, no tenemos ni la menor idea por qué dejó de entrar. Es que lo que resultó como extremadamente curioso es que o sea, no se subió ni una línea de código, nada, nada, todavía no se subía nada de la nueva versión y de pronto paró y dejó de entrar y ya dijimos, no, pues, y estábamos probando, pero estábamos probando en la nueva versión y la nueva versión ya no tenía ningún problema. Dijimos, no, pues, quién sabe. Mi teoría es que algo se actualizó como de los módulos de Firebase y algo cambió, pero porque esa versión todavía, es que Firebase se actualiza hace ocho días, entonces, lo vamos adaptando. La nueva versión ya estaba con lo nuevo, pero la versión pasada no la habíamos movido. Dejó de entrar de un momento a otro y dijimos, podemos intentar arreglar la vieja, pero, pues, lo mejor es, pues, ya tenemos la nueva y así va a lanzar, entonces, pues, ya mejor aceleramos y lanzamos la otra y ya lanzamos la nueva. Después, no sé por qué, entró nuevamente. Algo pasó, pero en la nueva, pues, digo, aprovechamos para lanzar la nueva, un poquito, unas horas antes de lo que estaba pensada, entonces, todavía hubo detalles que no acabamos de ajustar. De hecho, se subió una ayer, después es que no funcionaban los Ether y Children, la que se subió. Después se subió otra hace ratito que ya funcionaban los Ether y Children y ahorita, pues, lo que reportaste de vibración, que también justamente ya lo corrigieron. Ahorita me acaban, le escribí, ya me dijeron, ah, ya vieron qué era, ya lo corrigieron, entonces lo cargan ahorita, nada más que estará como cuatro horas en aparecer otra vez en la tienda, pero ya también, ya también debe de estar todo corregido. Y otra cosa es que se borraron un montón de cosas de las aplicaciones, por lo menos el tiempo del SetTimeOut no funciona, bueno, o sea, se borró lo que estaba escrito, se borró también lo de los ModifyControl, un montón de cosas, o sea, lo que ya estaba hecho de las aplicaciones, se han borrado un montón de cosas porque he tenido exagerado un montón de comentarios de la comunidad y estoy revisando incluso mi aplicación y estoy revisando que en la pantalla de Splash lo de SetTimeOut, el tiempo, se borró, los ModifyControl para el mapa se borraron, lo de unos AdCollect que ya también se borró, ya lo volví a restablecer, funcionó bien y varias cositas así se borraron de las aplicaciones. Eso sí, eso sí no tiene nada de sentido, porque eso, eso son, es un arreglo simplemente guardado en la base de datos. Ah, eso también, o sea, ya estoy ayudando a corregir todos esos errores en la comunidad, en varias aplicaciones, pero sí, o sea, pasó eso. Está muy, muy raro. Si me pasan un par de ejemplos, los revisamos y puedo, o sea, puedo, o sea, puedo ver. No se borró como tal, sino que se borró lo que estaba escrito, imagínate, por lo menos estoy viendo la aplicación cuando entré ya pude entrar a la nueva actualización, el SetTimeOut en DelightSeconds aparece a cero, o sea, no aparece nada, aparece nada más como que haya borrado el tiempo. Los ModifyControl aparece ya nada, o sea, tengo que volver a seleccionar los GlobalFormat que tenía antes porque ya no aparece nada y así varias cositas, los Markers igual se me borraron, los Modify que tenía para el total y también se borraron y los Head de la base de datos que hacía los Modify para mostrar las direcciones también se borraron y así, cositas así, sí pasó, o sea, varios en la comunidad de WhatsApp me están reportando y lo que estoy haciendo ahorita es tratando de ayudar a todos a corregir esos errorcitos porque sí, sí pasó eso. No entiendo, o sea, por qué, pero a varios, por lo menos a 15 personas incluyéndome, nos pasó así. pero no hace mucho sentido, necesitaríamos ver los ejemplos pero eso sí no hace ningún, luego también, digo, ten en cuenta, hay algo que vemos siempre, o sea, ten en cuenta la histeria colectiva, o sea, si yo ahorita escribo en la comunidad y digo, oiga, ¿no les ha pasado que no se puede modificar el, o sea, que los botones se me hicieron más anchos en mi aplicación? van a aparecer 20 personas que digan, sí, sí, es que los botones se me están haciendo anchos, ¿no? Hay un tema como de histeria colectiva que también no descarto nunca y siempre, o sea, siempre que alguien empieza a decir algo no, o sea, y empiezo a revisarlas, empiezo a revisar como caso por caso y ves como cosas distintas y ves, o sea, nada más que, no sé, o sea, pasa, pasa, o sea, entonces, nada más, cuidado, luego pasa así de que empiezan a, o sea, se van ligando, o sea, cuando, no sé, pasa de, oye, esto no funciona y empiezan a ver y empiezas a ver caso por caso y son cosas distintas de orígenes distintos, pero, no sé, tendemos a asociar como todo al mismo, a la misma causa, entonces, eso se me hace muy raro, la base de datos no se modifica para nada, para, para las, para las compilaciones, o sea, lo que se modifica, de hecho, a ver, la plataforma está dividida en dos partes, una cosa es el previsualizador y otra cosa es el editor, ajá, en la, de hecho, el editor para que soportara las nuevas opciones del previsualizador, el editor se actualizó hace como, como ya, como 10 días, o sea, que se metieron como las nuevas opciones, de hecho, había unas opciones ya en el editor nuevas que no soportaba el previsualizador anterior, o sea, que te hacía que tronar, y el previsualizador es el único que se actualizó ahorita, pero el previsualizador no, nada más es como un, como una ventana hacia la base de datos, pero no depende de la base de datos, entonces, sí está muy extraño, entonces, yo ahí, normalmente, cuando, cuando empiezan como, así, no me hace demasiado sentido los cambios o cosas que desaparezcan, empiezo a ver caso por caso, y, sí, o sea, y podemos ver, por ejemplo, los registros y los backups que tienen, y empezamos a revisar algunos, y después es, ah, sí, es que aquí borraste este, ah, sí, sí, pero bueno, como que, es que con un error, empiezan a, no sé, de hecho, con la aplicación, ah, pues con la que tenían ustedes, creo, o sea, que, oye, la actualización no funciona o así, por el wallet o algo, ¿no? Y ya me pongo a revisarla, y digo, ah, pues es que aquí está mal seleccionado el elemento, ah, sí, es que, ah, por cierto, sí, fue cuando se modificó, entonces, como que, de momento, pues digo, eso nos pasa a todos, como este fenómeno de histeria, colectiva, este, entonces, y más, y más en comunidades, entonces, pues sí, pasa algo, y entonces empiezas a asociar, como todos los errores, hacia uno, y digo, no digo que no haya errores, cuando se cambian, sí pasan, pero hay unos que hacen un poco más de sentido que otros, entonces, por ejemplo, sí, el de vibración, ya lo puse, lo revisaron, y dijeron, ah, sí, sí, ya, esto cambió, pero el que se borren cosas, muy extraño, super extraño, te puedo compartir, solo para que veas los videos que han subido a la comunidad, solo para que, que veas que todo el mundo está, está como loco, hay unos errores ahí, si te pasó, por ejemplo, en tu aplicación, me servirían los links, eh, sí, y, bueno, yo ya corregí todo en mi aplicación, o sea, ya volví a, ya volví a corregir todo, pero no, no importa, o sea, yo para ver, todas las aplicaciones, se generan copias de seguridad todo el tiempo, entonces, para ver en qué momento cambió, y, ahorita te lo, te lo envío, aquí por, y ahí podría, ahí está, ahí te lo, te lo envío, y eso, o sea, tú lo tenías, o cuando detectaste la diferencia, eh, o, bueno, hoy que quise, que quise entrar, hoy que entré a la aplicación, hace, hace ratito, y ya, ya verifiqué todo, y sí, estaban dándome unos errores, y empecé a revisar, y era por eso, o sea, había unas cosas que no, que ya estaban hechas, y ya resulta que no, no están, ya revisé todo de nuevo, ya funcionó todo bien, pero sí, o sea, eso. Y sí está raro, hay unas cosas que sí, tal vez, eso también puede ser, que, puede ser que lo, que lo vean, que también, ahorita, es que estoy pensando, qué es lo que pudo haber originado ahí, hay unas, hay errores, o sea, por ejemplo, cuando tú hacías un, set user custom data, y no le pones la, y no le ponías la propiedad, ¿no? que vas a setear, o sea, no le pones qué propiedad vas a setear, o lo dejas en blanco, ese tipo de cosas, en la versión anterior del previsualizador, fallaban, pero no, no alertábamos de las fallas, o sea, como que fallaban silenciosamente, ¿no? Yo creo que eso está mal, o sea, porque si algo está fallando, pues, lo mejor es que te diga que algo falla, porque no quiere decir que, que no esté mal, ¿no? o sea, nada más que no te daba el error, porque lo, lo, como que lo cachaba, ¿no? Lo absorbía ahí el sistema. Sí. Entonces, en esta nueva actualización, hay una serie de cosas que se movieron, o sea, pero no, no se movieron en las apps, sino que se movieron en el previsualizador, para cuando genere errores, pues, te muestre la mayor cantidad de errores posibles, para que puedas, pues, saber que hay algo mal en el proceso. Entonces, could be, entonces, digo, también, ahora, asociándolo, una teoría ahorita, podría ser de decir, por ejemplo, imagínate, yo agregué un SetUserCustomData, en algún lugar, y no, y nunca le puse, ¿no? O sea, no sé, para guardar el cumpleaños del usuario, y nunca le puse nada. Y yo ocupaba mi aplicación normalmente, y generaba un error que callaba en silencio. Cuando se actualiza, entras, y ves que hay un error, pero, ese error, después entras, y dices, ah, mira, no está el SetUserCustomData, pero realmente, nunca estuvo, o sea, de decir, por eso lo veo con las estas, de decir, a ver, si regreso al respaldo de hace tres días, y decir, pues mira, nunca estuvo, pero nunca lo viste, porque como fallaba en silencio, ¿no? Pues era como de, pues no, es que no me daba ese error. Bueno, es que no te mostraba el error, pero no quiere decir que no estuviera el error, ¿no? Entonces, eso también puede ser que ocasione muchos que tenían errores en sus aplicaciones, o sea, tenían algo que estaba mal, pero no lo estaban viendo, porque nunca los alertábamos, pero pues ahora cuando lo alertan, pues te hace ir y buscarlo, y vas a decir, ah, aquí está, pero por eso lo de las versiones, para regresar y revisar y decir, ¿realmente estaba? O sea, ¿realmente antes estaba? Porque por el dicho que no fallara, no quiere decir que no estuviera, sino que estaba, bueno, no estaba, o sea, estaba un error, pero, pero lo, no sé, lo, lo, lo cachábamos. Otra cosa, en el Regiteration, antes tomábamos de cero a siete, y eran los siete días, hoy es de uno a ocho para que pueda funcionar, ya no toma el cero. Ya, no, ya lo, ya lo va a tomar, ese, ese sí es el, ese sí, desde la mañana, bueno, de hecho, desde la noche lo vi, y en la mañana ya se corrigió, si es que el cero lo tomaba como indefinido, y no es indefinido, sino es cero. Sí, exacto, por eso, ahí también la comunidad me mandaron eso, que no aparecía el día lunes, entonces di la respuesta que pusieron de uno a ocho, y apareció el lunes. Sí, sí, ese creo que se lo preguntaron a Brenda, y le dije, le dije, mira, o sea, desde que me dijo, dije, ya lo identifiqué, dije, sí, sí, es un error, le digo, pues mira, o se esperan unas horas a que, a que se cargue como el update de eso, que de hecho ya se cargó, o, o póngalo de uno a, uno a ocho, o sea, recorra en un lugar, este, exacto, y ya, pero sí, no debería, o sea, el cero sí lo debería tomar, era, era un error, pero ya. Otra, otra cosa que apareció en los adcollect, que dice, invalid, fish, instrucción, outhead, outhead, y a varios les está apareciendo en los adcollect, que ya, que ya estaban. Invalid, invalid, fish, instrucción, outhead, outhead, entre comillas abajo. A varios están, están con, bueno, hasta video, me han mandado video de eso. ¿Tienes alguna captura nada más para verlo, please? Sí, 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 te comparto, para que veas. Sí, aquí está. Es un video, me mandaron, incluso, voy a quitar el audio, aquí. Aquí están las direcciones, intenta borrar, y dice, outhead, outhead, invalid, instrucción. Instrucción inválida. Ajá. Y es un delete, database data. En el delete, o sea, cuando le apretaron para borrar. Ajá, en el list item function, cuando pones un press, y pones al delete, database data, te dice, invalid, invalid, instrucción, outhead, outhead. Sí, 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 es porque le está, esa aplicación, ¿no la han corregido? Ya lo corregí, no, bueno, no sabes, ¿verdad? Ya, 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 ya está corregido, le dije que borrar al delete, y lo volviera a montar, y ya funcionó, pero sí, a varios les apareció esto. Déjame ver mi, bueno, a ver, déjame, invalid, this description. Ajá. A ver, mi teoría de esa, creo que tiene que ver con, a veces hacían unos, add collections to UI, y modificaban elementos, y después entraban a la lista, y eliminaban esos elementos, y agregaban otros. Ajá, pero digamos, esas modificaciones que habías hecho, a los elementos anteriores, ahí seguían haciendo, y eso hacía que se alentara la carga de las listas. Entonces, estaba como, no sé si me explico, o sea, tienes un contenedor, otro otro contenedor, y generas uno de los, un elemento. Después, añades un add collections, y haces modify, a cada uno de los puntos, ¿no? Después regresas al elemento, y eliminas algunos de esos, y creas nuevos. Después, entras al add collections, y seleccionas los nuevos elementos, para modificarlos. Pero, las modificaciones que habías hecho, a los primeros elementos, que ya modificaste, son elementos que ya no existen. Pero tú ya no ves, las instrucciones, porque los elementos ya no existen, pero las instrucciones están ahí, para modificar. Entonces, eso, cargaba, en el, en la versión anterior, del previsualizador, pero no generaba error. Pero hacía que, cuando se mostraban las listas, con esos modify, de elementos que ya no existen, generara pequeños errores. Y cuando tu lista era, no sé, como de 50 elementos, se tardaba como, no sé, como 5 segundos en cargar. O sea, así era como, mucho. Pero era porque estaba, o sea, el sistema intentaba modificar un elemento, que ya no existía, generaba un error. Después seguía, intentaba modificar uno, que ya no existía, generaba un error. Y así. Entonces, ahora, son de los elementos, son de las cosas que, que, que antes, pues, generaba error, sí hacía que tu aplicación cargara lento, porque estaba mal. Pero ahora se alerta, y te dice, estás intentando, y estás intentando hacer una modificación, de un elemento que ya no existe. no lo pones, es que no hace falta poner un poco más, explicados después cada uno de estos bugs. Pero, estás intentando hacer algo, o sea, una modificación inválida. Y, y genera un error que detiene el proceso, para que lo corrijas. Y entonces, tu lista carga más rápido, porque ya no genera esos pequeños errores, intermedios. Ok. O sea, era un error que callaba, este, en silencio. Sí, de ahí, son los errores, de esto de la vibración, que crachaba la aplicación. Lo que te digo, que no aparecía el lunes, eh, mandaron esto, eh, cuando empezaron a salir ya, los, los errores de Global Formatter, eso es otro que apareció. Ajá, origen indefinido, que empezaron a salir. Es que ahí, ahí, ahí sí te va a asegurar la función, en, en el Global Formatter, en el, de qué a qué quieres convertir, no está seleccionado el, desde qué. Ajá, pero esto antes no lo daba, y con esta actualización, empezaron a salir todos los errores. Y es, es, es lo que te digo, es que, o sea, podemos omitirlos, pero yo creo que está mal. O sea, porque, si tienes un error, lo mejor es que se vea, porque si no, los absorbe, el, la aplicación, pero no quiere decir que no se genere, se generan, pero se generan en silencio. Y eso hace que tu aplicación, pues, tenga errores internos, ¿no? Nada más que callados. Es como, en vez de gritarte que le está doliendo, nada más le tapas la boca. Y no quiere decir que no le estés, o sea, que no esté haciendo algo mal. Y ese error apareció ayer, que me lo mostraron. También. Sí, ese pasa cuando abres una, cuando lo abres en una pantalla de incógnito de Chrome. Es que Chrome actualizó también hace, hace, creo que como, no sé, como dos, tres semanas. Y ahora, no permite, no permite cookies de terceros. Es una actualización que hizo Google. y entonces ocupábamos unos cookies de terceros para, pues, como cualquiera, ¿no? Para rastreo. Por ejemplo, ocupábamos el de Facebook para poder ver así. Y ya. Y ahorita lo tiene habilitado solamente en modo incógnito, pero ya, ya no va a, ya no va a funcionar en ninguno. De hecho, no sé, Google ya, o sea, la parte del rastreo de terceros en otras páginas, ya la, ya la quiere desaparecer por completo. Entonces, va a cambiar el marketing digital del mundo. Pero, 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 y tiene que ver, cuando abres una pantalla de incógnito, la actualización de, de hecho, si buscas ese error en Google, ahí te aparece. La actualización de Chrome a tal versión, ya no permite cookies de terceros en modo incógnito. Pero bueno, tenemos que trabajar ahí para, no sé, adecuar y quitar todo el tema del rastreo, aunque pues, ti te limita un poquito para hacer marketing, pero, bueno. Sí. Y esta plantilla le hicieron ahí en la comunidad, está genial. Sí, tipo, de esas, fíjate que, es que esa es la que ocupa, ¿cómo se llama? Esta empresa, ay, se me fue el nombre. O sea, esa de circulitos, ay, no, no, se me fue el nombre, que en la empresa la ocupa. Se ve padre, pero, a mí me preocupa mucho en los temas responsive. Si eso lo abres en un telefonito así, mininini, no sé, o se ven los circulitos pequeños, o tendrías que cambiar la vista, porque funciona bien para teléfonos grandes. Ajá. Pero no sé. Solo para pequeños. Ajá, es que, es que por más, o sea, aunque hagas responsive los circulitos, y responsive la altura, en un teléfono chiquito, pues los circulitos se ven muy chicos. O, lo deformas, o se enciman. O sea, el problema es cuando achicas la pantalla, con esa estructura de círculos adentro de círculos, por eso no soy tan fan de esa estructura. Pero, pero nada más, o sea, que yo ahí mi recomendación para ese es, nada más, sí, pruébenla en un, en un telefonito ahí de, de esos de, de, de 20 dólares que te salen en el cereal. Este, chiquitito, con pantalla chiquita. Un Nokia 1100. ¿Mande? Un Nokia 1100. Sí. También en Bluestacks puedes tú seleccionar el tamaño de la pantalla del dispositivo, y también te ayuda a probarlo como más chiquito. Entonces, nada más, o sea, cuando van a ocupar esa estructura, nada más es como de, sí, pero nada más revísalo bien, o sea, asegúrate bien, que eso tenemos que agregar también en el editor, para que puedas redimensionar y ver cómo se ve. Pero sí, para, para pantallas más chiquitas, eso es lo único que me preocupa, es hacer padre, yo sé, pero nada más, nada más, ajá, cuidado con eso, cuidado con pantallas pequeñas. Ahora, otra que podrían hacer, es, eso que veíamos hace rato cuando vi, de decir, pues adaptarlo al tamaño de la pantalla, y decir, si tiene menos de tantos pixeles de ancho, entonces, muestras otra pantalla en donde los tengas, tal vez en una lista, ¿no? Y decir, ¿cómo puedo sacar ese dato de los pixeles, o sea, para poderlo comparar? Hay un, hay una función dentro de, phone APIs, donde está lo de dismiss keyboard, y hacer llamadas, y así, y hay uno que dice, get screen dimensions. Ajá, saco ese screen dimension, ajá, pero la respuesta de esto, ¿cómo la comparo? Con, con la dimensión que, que yo, yo voy a tener, o sea, con la relación de la dimensión, que yo voy a tener. No, o sea, sería para que tú tomaras cosas, mira, a ver, ahí yo tengo otra, ahorita, bueno, ya, dos segundos, aquí, bueno, o sea, tal vez eso lo ejecutarías en el unload, y en el unload, haces esta de, get screen dimensions, y aquí te arroja, el ancho, y el alto, y ahí podrías hacer tal vez, un condicional, en el que tomas el, get screen dimensions, y, no sé, tomas como, el ancho, y le pones, pues si el ancho es menor a, menor a 400, entonces, pues, haces algo, y lo envías a otra página, o algo así, ¿no? O sea, ok, ok, o sea, evaluas, es que, es evaluar como en distintas pantallas, y para ver hasta dónde, soporta tu estructura, y si, y si las dimensiones de la pantalla son más pequeñas, lo envías a una u otra, esta, esta función es instantánea, porque lee los, lee los valores del dispositivo, entonces, pues para, o sea, cuando lo haces en porcentaje, se adapta, pero quizás, hay unos porcentajes muy pequeños, que, no, no vas a poderlo, no vas a poderlo adaptar del todo, entonces, obtienes las dimensiones de la pantalla, y rediriges a otra versión, de tu, de tu menú, o lo que sea, ¿no? Ok, genial, gracias Jonathan, ahí me quedó claro, ahorita, lo que me cuesta un poco entender, esos atributos, de salida, que, como en este caso, que tomaste, del gel, bueno, ahí pues, digo, la, no están documentados, pero, bueno, estoy en eso, pero si no, puedes, puedes mandarlo en un alert, y ahí los puedes ver, o sea, si, los envías en el alert, que de hecho, es lo que estábamos haciendo ahorita con, con David, este, lo envías en un alert, y ahí puedes ver los atributos que tiene, o sea, porque, regresas toda la respuesta, aquí tengo, por ejemplo, envío el alert, y ahí tengo width, y ahí, entonces, yo ya sé que tiene estos dos atributos, puedo leer este, y que puedo leer este, ¿no? lo regresas así como va, y tienes siempre como toda la respuesta, y, y ya, entonces, ya, ya, ya sabes ahí que, qué es lo que te regresa, que te son dimensiones, ¿no? Genial. Ya por eso, ya, ahí ya quedó más claro con eso. Ahí viene, ahí vienen las dimensiones de mi, de mi pantalla, y eso, pues ya, podrías hacer como algunos ejercicios ahí con eso, ¿Y cuándo vamos a hacer una app diferente, Jonathan? Un poco más complicada, más compleja. Este, es que no me he puesto a pensar, cuál será un bueno, una app que nos complique la vida, por lo menos un mes. Un Pokémon Go. No, no, not possible, no, nada de gráficos. No sé, una aplicación que sea un poco más compleja. Ya, ya has hablado con, porque ya ha pasado, creo que por todos, ¿nunca has hablado con Samir? Ah, sí, 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 Samir, yo, yo le, le cancelé unas tutorías que quería, porque demasiado compleja la aplicación. Ah, pues ahí está, quieres una compleja. O sea, su app, su app es un Uber, con un Uber Eats, con un Blablacar, con un monedero, con una de transferencias, con, sí, 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 con todo, exageradísimo. Es una locura, es más, se me hace difícil pensar una aplicación que no sea su app, o sea, tú le dices, oye, mira, tengo una para rentar casas, ah, la mía también sirve para rentar casas, ¿no? Sí, es increíble, es increíble esa aplicación. Bueno, yo, yo, yo estoy como editor de esa app, porque yo leí de unas cosas, pero, pero igual, él quería que me dedicara al, al mil por mil, a la aplicación de él, porque tiene muchos detalles todavía, y no, 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 Nunca la va a acabar, yo lo hablé con él, así, le dije, no, no, o sea, primera, o sea, es su primer proyecto, y está, no sé, está inalcanzable, o sea, le dije, si quieres realmente sacar la aplicación, quítale cosas, o sea, y aparte, de hecho, y él entiende, porque gran parte de las partes de su app funcionan bien, pero el problema es cuando conjuntas todo, porque dice, bueno, es que vas a pedir un, pues, fíjate, puedes pedir un taxi, o puedes tú conducir, y puedes compartir tu vehículo, y la otra persona te puede dividir la cuenta, como lo que hace Blablacar, pero al mismo tiempo, también puedes pedir comida, y también es una red social, porque puedes subir la comida, como en listas, entonces, no es interminable, pero bueno. Es increíble, porque tantas opciones de tanta cosa, y para tanto, que al final, no, es un solo relajo. Sí, no, está muy, está muy complejo, esa, quieres una, que te dé la cabeza, es con esa. Y si no, mira, intentar hacer algo, yo creo, ah, bueno, lo del API, que hay que practicarla, y yo creo que puede estar bueno, y también con Algolia, o sea, todavía hay como, trámitos que pueden estar interesantes, integrarlos en otras, y ya después vemos, pero realmente no te creas, ninguna aplicación es, o sea, yo creo que, cuando una aplicación es así de difícil, como la de él, o sea, es porque está mal planteada, o sea, ninguna app debe de ser difícil, o sea, no te vas a encontrar con nada demasiado complicado, respecto a lo que ya has visto, no, ninguna app debe de ser difícil, si es muy difícil, es porque está mal planteada, porque está, porque el planteamiento de la aplicación está equivocado, entonces, cuando te topas con, está muy difícil, es por eso, o, una de dos, o está difícil por eso, o está difícil, porque sí tiene una lógica avanzada, pero la respuesta es, no, deberías hacer solamente interfaz aquí, y esa lógica deberías de, mandarla hacia afuera, y conectarla con un API, ¿no? Sí, así es, sí, pero ninguna app, o sea, yo estoy convencido que ninguna aplicación debería de ser así de difícil, ¿no? Está mal, o sea, cuando, cuando llegan con cosas así de difíciles, es, algo tienes mal, está mal pensado, y pues yo se lo digo, pero pues yo no, digo, tampoco puedo, esto ya ha pasado por medio mundo, y, digo, siempre se agarra algún incauto que, dice, este, sí, yo, yo, yo le entro, ¿no? Sí, 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 yo, yo igual, yo le iba a entrar, pero, pero, o sea, es muy complejo. Yo creo que tarde o temprano se va a dar cuenta un poco de eso, y, o sea, su único camino es o no acabarla, o reducirla. Mira, si la vas, o sea, si ese trabajo que quiere hacer, lo hiciera, no sé, en un transcurso de un año, es completamente posible, ¿no? O sea, el inicio, pues, lo, ¿cómo se llama? Sacas como una primera versión con algo básico, y le vas sumando poco a poco las features, y a lo largo de un año, y ya te queda algo así de armado, pero, uff, de inicio está, ni, pero, pero bueno, eh, listo, nos vemos, se cuidan, veo Jonathan, ahí, 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 chequea la, la actualización, ahorita ya lo de vibración también se va a cargar, yo creo que, si hay alguna otra cosa, si no dudes en comentarnos ahí, a ver si, pero también tengan en cuenta, bueno, dos cosas, una, que había errores en las aplicaciones, que ahora ya se ven, o sea, y no es que ahora estén mal, sino que ya estaban mal, pero no se veían, y ahora ya los mostramos, y dos, el factor de histeria colectiva, voy a dar un curso de eso, o sea, si ahorita dices, no, ¿sabes qué? Con la nueva aplicación siento que me tiembla la mano, va a salir alguien que va a decir, sí, 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 yo me bajé la nueva y mi mano tiembla, o sea, porque hay un factor ahí social, entonces, pero pues nada más es como decir, a ver, vamos a ver problema por problema, y normalmente te vas encontrando que las causas son distintas, pero bueno, es muy normal, y más cuando hay cambios, o sea, siempre que hay cambio, pues sí, pero bueno. Lo que sí han notado que es más rápido, dicen, todos están diciendo que es más rápido. Pero es que también tiene mucho que ver con que tenían, sus aplicaciones tenían muchos errores, entonces, cada error generaba lentitud, y ahora como dicen, pues ya no me deja pasar, y me aparece esta pantalla, entonces me obliga a ir y corregir, y cuando corriges, ya es más rápido, o sea, sí se aceleraron unas cosas, pero también mucho tiene que ver con todos esos errores que generaban las apps, hacían, generaban problemas, entonces, pues es nada más, lo único que se hizo, fue decir, o sea, decir, mira, aquí hay un error, entonces corrígelo, y ya, pues sí, al principio es como molesto decir, güey, ahí ya no decía que había nada, pero pues, es que sí había el error, nada más no te avisaba, pero bueno, ya, ya espero ahí, y sí, o sea, lo de la vibración, sí era, habrá que identificar, de hecho, mira, yo creo, o sea, por ejemplo, con la tuya que dijiste, mira, moví aquí, moví acá, y funciona bien, habrá que identificar si hay cosas, o sea, como eso de la lista, de los Iterichindren, eso no funcionaba, también cuando califican, no funcionaba, pero porque los Iterichindren estaban fallando, pero eso también ya se cargó, o sea, para el final del día de hoy, estar todos esos buxillos arreglados, ¿va? genial, listo, listo, gracias, mañana, vemos mañana, que,